Marjorie de Sousa sorprendió a todos sus fans luego de que en redes sociales se filtrara un vídeo mostrando cómo era físicamente en el pasado al parecer los años le vinieron muy bien a la actriz venezolana la cual actualmente luce un cuerpo escultural y un rostro como muy pocos en el medio artístico pero no siempre fue así resulta que en el inicio de su carrera como modelo era físicamente diferente a como luce hoy en un vídeo que circula en redes sociales se puede ver a marjorie en un certamen de belleza en aquel entonces la actriz tendría entre 19 y 22 años de edad y estamos seguros que no podrás creer cómo lucía en aquellos años aquí el vídeo y a mis distritos de dependencia federales que no pero descubrimos otro detalle que seguramente julián gil ex de la venezolana hubiera estado agradecido de ver antes de tener un hijo con ella en aquel certamen de belleza la actriz fue cuestionada sobre su carácter a lo que confesó que era demasiado terca y que incluso se había demetido en problemas con su novio por querer tener siempre la razón misma situación que está sufriendo en el presente al no poder llegar a un acuerdo con el padre de su hijo en conclusión la actriz marjorie de sousa tuvo un cambio físico espectacular pero en el interior sigue teniendo el mismo carácter ustedes qué opinan de esta situación déjenos comentarios aquí abajo suscríbanse a nuestro canal y compartan este vídeo nos vemos en el próximo vídeo de cada punto mx